Hola a todos, aquí Rango en el siguiente capítulo de Let's Play Inazuma Eleven 2, Ventisca Eterna. Continuemos, en el último capítulo le dimos a Janus por el idem, y en este vamos a ver qué clase de persona se tiñe el pelo así como de verde. Lleva un traje como de campana blanco, pero que le deja las piernas al aire en el frío. Te lo digo en serio, lo he visto con mis propios ojos. Ah bueno, si tú has visto más gente así, te creo. ¿Pero qué pasa aquí? Había un hombre muy raro merodeando de nuevo por aquí, ese chico dice que lo ha visto. Y me ha vestido de forma muy rara, intentó hablar conmigo en el callejón, entonces me dio un caramelo si le chupaba. ¿Lo ves? ¿Cuántas veces tengo que decirte que no juegues en esa clase de sitios? Pero si me gustó. ¿Yo qué sabía? Lo siento. No puede ser, ese canalla ha estado rondando aquí otra vez, ¿eh? No sé cuántas veces bañé esta semana. A mí todo esto me preocupa. ¿Qué quieres que te diga? Ojalá lo detengan pronto, porque esto no es vida ni es nada. Bueno, estamos haciendo lo que podemos, pero no somos capaces de atraparle. Se trata de un tipo realmente escurridizo. La última vez que apareció, dos compañeros policías y yo estuvimos a punto de cogerle, pero al final era tan escurridizo que nos cogió a los dos. Pero mis viejas rodillas no aguantaron. ¡Qué inútil! ¡No tienes vergüenza! Con lo feo es que se están poniendo las cosas. Igual no queda otro que pedirles ayuda. Ellos sí que podrían atraparlos, sin duda. ¡Mala idea! Yo creo que serían los únicos capaces de hacerlo, en serio. Escuchen muy bien, no te quiero ver solo por ahí, ¿entendido? Vale, mamá. Hostia, que era su madre. Yo pensaba que era su hermana. Tío, está pasando por una crisis de la media edad. ¿Será Xavier el tipo al que no dejan de ver? Episodio 4. Episodio 4. Un encuentro con los sagrados. Vale, de acuerdo. Amar, cortame. Venga, ¿yo qué soy? No soy nada, solo soy el youtuber que te da vida. Vale. ¿Qué te parece la caravanina Zuma, Sean? Pues está chula, no sé, mola. Es la primera vez que viajo con tanta gente, me lo estoy pasando genial. Bueno, ya tenemos a Sean con nosotros, como quería la entrenadora. ¿Qué toca ahora? Pero no, chicos, he conseguido contactar con el hospital a través de este trasto. Ya podemos hablar con nuestros amigos. De verdad, ¡qué bien! A ver qué nos cuentan. Oh, este tío. Hola, Mark. Se te oye igual de animado que siempre. Steve, hola, chicos. Cuánto tiempo, ¿cómo estáis? ¿Os encontráis mejor o aún os duele todo el cuerpo? Lo comí de los hospitales no se ve a nada. No sé si sería capaz de soportarla. En fin, chavales, ¿por qué no empezáis por contarnos lo que habéis estado haciendo? Gente, y bueno, es una larga historia. Y más larga fue la que me comí, verás. Estaba un tío en el parque. Así que al reunir el equipo lo bastante fuerte como para derrotar al Tormenta de Géminis, apareció un rival aún más difícil. Pues sí, y no tengo nada claro que vayamos a ser capaces de derrotar a estos. No os preocupéis, no nos va a pasar nada. Vaya, pareces muy seguro, Capitán. Ya te digo, Mark, lo más probable es que el Epsilon sea aún más difícil de derrotar que el Tormenta de Géminis. Hombre, creo que eso ya podemos decir que es un hecho. Más que probable. Seguramente, ¿pero os acordáis de cómo nos sentimos la primera vez que nos enfrentamos el Tormenta de Géminis? ¡Con los huesos rotos! ¡Así vamos a volver a acabar! ¡Yahú! No teníamos ninguna posibilidad, pero al final logramos derrotarles. El secreto está en tener confianza en nosotros mismos. Estoy convencido. Da igual lo fuertes que sean. Mark. Tiene razón, si os mantenéis como una piña y os esforzáis, podréis demostrarles de lo que es capaz el Raymon. Me alegro que habría subido vuestro nivel. Ya estamos contando los días que faltan para volver a jugar con vosotros. No hay prisa, vosotros lo que tenéis que hacer ahora es curaros en condiciones. Ya tenemos a otros jugadores mucho mejores, así que tampoco igual que vengáis. Y en cuanto os repongáis, tendréis, no sé, la oportunidad de iros a otro equipo o algo, porque la verdad es que no necesitamos a ninguno. El muy cabrón decía que tendría que traer duro nada más salir del gimnasio. Es más mala persona todavía de lo que yo quería hacer ver. Escuchadme, ya está decidido cuál será nuestro próximo destino. Si entrenadora, ¿de qué se trata? El Opsilón ha anunciado cuál va a ser el objetivo de su próximo ataque. Me lo acaba de confirmar el presidente de la Junta. ¿Su próximo ataque? Pero si acabamos de vencer el tormento de Géminis, ¿es que no piensan darnos ni cinco minutos de tregua o qué? Yo creo que esto demuestra lo desesperados que están. Seguramente tienen miedo y se están precipitando. El próximo objetivo es el Instituto Claustro Sagrado de Kioto. Vamos a ir a ir a salir inmediatamente. ¡A momenta! ¿Habéis dicho el Instituto Claustro Sagrado? Sí, no me digas que lo conoces, Timmy. Sí, joder, ¿por qué crees que acabé como acabé? Ese sitio está lleno de gente tan reprimida que... ¡No vayas, Mark, no vayas! Los alumnos del Instituto Claustro Sagrado son auténticos ídolos del Kung Fu. Ejercitan cuerpo y mente mediante el entrenamiento intensivo. Su agudeza sensitiva es brutal. Tienen un equipo de fútbol de primera con una rapidez y una potencia impresionantes. Vaya, ¿entonces por qué no participaron en el fútbol frontier? No los habían inventado aún. Solo más el entrenamiento individual fortalece cuerpo y alma. Nunca juegan contra otros institutos. Pero hay quien cree que si hubieran participado habrían ganado con los ojos cerrados. Si nunca juegan contra nadie, entonces no están preparados para nada que no sea lo que suelen hacer. Por tanto, tienen una desventaja. ¡Rio, vaya, parece un equipo asombrosamente malo! Yo también he oído hablar del Instituto Claustro Sagrado. Dicen que los de la Roya de la Academia eran los campeones oficiales, pero que los del Claustro Sagrado eran los mejores en realidad. Vale. Por lo que decís, el nivel de los jugadores debe ser altísimo. ¡Genial! Pues igual podemos encontrar nuevos fichajes. ¡Ojalá pudieran ir con vosotros! Pero siempre he querido en el Claustro Sagrado... La han cortado ya. ¡Qué grave me da a estar lesionado! ¡No te vengas arriba! ¡No habrías jugado con nosotros aunque estuvieras! ¡Ya iremos de nuevo cuando te mejores! ¡Genial! ¡Me muero de ganas! ¡Y se supone perder contra el Epsilon desde que nos reincoperemos! Si queréis que os diga la verdad, aquí en el hospital tampoco se está tan mal como creía. De hecho, hasta me gusta esto. ¡Adiós, atadas! ¡Buena suerte! La verdad es que como esos sean tus personajes favoritos, debe ser una putada enorme. Ahora que lo pienso, si juegas al Tormenta de Fuego, a lo mejor los jugadores que quedan enfermos son otros. ¿Sabéis cómo os digo? En plan, que en uno, uno, sin otro, otro... No tengo ni idea, la verdad. Entonces estos eran vuestros compañeros del Raymon, pues parecen muy majos. Lo son, tus amigos del Alpino también me cayeron muy bien. Oye, pues si quieres puedes usar el sistema a fichar para que se unan a ti algunos de los jugadores del Alpino. A ver, dije que me cayeron bien, no quedaría una mierda por ellos. Darles un toque, a ver qué pasa. ¡Uh! ¿Les va eso? ¿A quién no le va eso, Mark? Bueno, ¿qué? ¿Habéis terminado ya darle al pico? Cuando estéis listos no tenéis más que avisarme. Lo último que tengo que hacer es colocar a este bicho mirando a Kioto y darle caña. ¡Ja, ja! Es la versión japonesa de mirando pa' Cuenca. Venga, vamos ya, pues. Habla con Veteran cuando estés listo. Estoy listo. ¿Estáis listos? Que sí, coño, lo acabo de decir. ¡Ven ese caso, ya vamos! Dirígete a Kioto. Venga, mola porque tengo que hablar con él, pero al final soy yo el que le dan. ¡Vamos a ciudad! Es el lugar más bonito de... ¡País! Vale, no. Ni siquiera es un país, Kioto. ¿Ciudad dentro de ciudad, realmente? Pues una prefectura, no tengo ni idea de cómo funciona eso. Pero es el lugar más bonito de Japón. Ciudad. Marca ahí dormido. ¡Ah, es Seymour! ¡Skinner! Vale. ¿Entonces piensas continuar con la investigación tú solo? Ah, no, al revés. Bueno, da igual. No puedo quedarme en brazos cruzados. Y menos ahora que ha aparecido en la área del Epsilon. Tengo que hacer lo que esté en mi mano para desvelar todos los secretos de la Academia Ilius. No entiendo. Buena suerte, Seymour. Igualmente, Lina. El equipo se está esforzando al máximo. Se nota que has hecho una buena labor como entrenador. Hacen lo que pueden, pero en el fondo... ¡Son bastante mierder! Lina, salvar el mundo es una gran responsabilidad. No puedo depender de niños. No esta vez. No como todas las otras veces. No quiero perder otro planeta. Ayúdanos en todo lo que puedas. ¿Me oyes? ¡Ja, ja, ja! Sueñas. No voy a ayudar a nadie. Vale. Vamos allá. ¡Hemos llegado, chavales! Bienvenidos a Kyoto. ¡Despertad! ¡Arriba todo el mundo! ¡Por fin! ¡Ya estamos aquí! ¡Ya estamos en Kyoto! ¡Alienígena, el último! ¡Yo no quiero ser un alien! ¡Yo quiero ser marica! Vale. ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos allá! ¡Ja, ja! ¡Esto es como una excursión del cole! ¿Ahora te das cuenta? ¿Por qué ha faltado? ¿Aquí totalmente nos emocionamos ahora? ¡Ja, ja! ¡O sea que Silvia era el alien! ¡Ja, ja, ja! ¡Ha quedado claro! ¡Ah, no, 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 no! La, la... ¡Uh! Yo creo que eso ha sido foreshadowing. Porque el veteran no cuenta porque él no se va. Pero la otra sí que ha bajado de última. Por tanto... Vale. Bueno, pues ya estamos en Kyoto. Es como hacer... Ah, dije Silvia quería decir Celia. Pero igualmente, la entrenadora. Es como hacer un viaje al pasado. ¿No os parece interesante? Kyoto, la capital milenaria. ¡Eh, mira la torre de I! ¡Es enorme! Ya que estamos en Kyoto, no podemos irnos a probar sus famosos pasteles. Con fruta y cubiertos de sirope, ¡qué ricos! ¡Diabetes! No hemos venido a vacaciones para pillar diabetes. Os recuerdo que tenemos cosas más importantes entre manos. ¿Por dónde se va el claustro sagrado? ¡Quiero hacerme monja! Ah, mira, dice alguien. ¿Eh? ¿Es el tipo al que solo Mark puede ver? No. Gracias. Este se había ido a su bola. De nada. Le acabo de hacer un favor a la pelirroja. Oye, Sean, ¿qué era esa chica tan mona? Era una antigua virgen. ¡Antigua virgen! Vale. A ella, es que no me encontraba muy bien. Simplemente me estuvo cuidando y me trajo hasta aquí. ¡Qué agradable es la gente de Kyoto! Ya, bueno, supongo que cuando eres tan popular no te hace falta decir gran cosa. Atras a las chicas porque sí. Pero ser popular no lo es todo, ¿sabes? Es que a ti no te importa lo de ser popular, Todd. Pues sí, claro que me importa. Pobrecilla. Escuchad, está previsto que el Epsilon ataque mañana. No hay tiempo que perder en marcha. Pero, Chambos, ya que hemos venido hasta aquí a toque, menos que pegar los pasteles, ¿no? Entre la hora no me miré así. Yo pensaba que podríamos pegarnos un atracón para celebrar la derrota del Tormenta de Géminis. No te preocupes, ya tendremos tiempo de ponernos las botas cuando le ganemos el Epsilon. No me digas que hoy estás hablando de comida. El próximo ataque de los alienígenas es inminente. Bueno, la última vez tardaron como una semana. Tampoco nos flipemos. Porque tenemos que hacerlo todos nosotros. Si el país entero está en peligro, no tendría que echarnos una mano el primer ministro. Kevin, ¿qué pasa con mi padre? Nada, nada, pero es que... Dejadlo ya los dos, estáis montando un numerito. Sí, pero como mínimo nos deberían dar la mejor equipación del país. En vez de lo que tenemos, que nos van regalando por ahí los vagabundos. Marcela, mejor que busquemos a alguien que nos pueda decir a dónde está el clostro sagrado. ¡Calla, que quiero ver la pelea! Marcela es cada vez peor persona. Vale, antes de nada, quiero comprobar una cosa. Ahora mismo en estrategias, ¿tengo al tipo este como guay o como cutre? Lo tengo como guay. Vale, eso es que va a ir así siempre, ¿verdad? Fantástico, quiero volver a colocarlos en su sitio. Como es más lento, la verdad es que tiene más sentido tenerlo así, yo creo. Sí, creo que va a ir así. Igual debería tener a Shadow en la derecha, porque siempre tiro hacia la derecha y Shadow es el más rápido de todos. En fin, lo voy a tener así por ahora y ya veré los cambios que realizo. Siempre podría eso, dejarlo como el principio y luego si eso hay en el medio tiempo los cambio. Nah, tampoco importa mucho. ¡Venga! Están de sencillos. Vamos a ver... Si las nuevas botas son la hostia... Calzado estelar. ¡Dan más rapidez! ¿Vale? ¿Quién necesita rapidez y no tiene? No sueles tirar, así que voy a darte mejor el calzado que te da rapidez. Porque total, para que casi nunca tire a puerta, ¿sabéis? Viene mejor que sea rápida y pueda... ¿Sabéis qué voy a hacer ya? ¿Dónde están? Inventario, quizás. ¿Ojetos? No, creo que no era aquí. ¿El jugador? ¡Súper técnicas! Voy a enseñarle de una vez algo para sacar al enemigo, porque tengo bloqueo. Tengo tiro, pero no tengo regate. Así que... A ver... Bloqueo, bloqueo. Atajo, se llama. Hay una rotación contra la pelota para frenar su impulso, pero no me interesa aprender nada de atajo. Ahora, podría venir bien para un defensa que esté muy abajo, pero yo lo que necesito ahora mismo es regate. Bueno, seguro que hay alguna tienda por aquí y podremos comprarlo. ¡Uy, viene bien! No, objeto. Botas de currante. ¡Guau! ¡Qué susto! Pensé que la chica había explotado. ¡Venga! Pachanga. Mete el primer gol. ¡Vamos a ello! ¡Empezar! ¡No escapemos que pierdes todo! ¡No! A ver qué pasa. Es muy zen, no creo que... Es muy zen, le daré codazos en el hombro. Vale. Yo creo que con una vaselina normal y corriente, esto ya va. ¡Perfecto! Se metió en la portería, aunque la parase tampoco le valía de nada. ¿Qué es lo que noté en el cuello? ¡Calla! ¡Has ganado! ¡Fantástico! Vale. Tiene que haber una tienda por algún lado. ¿Esto es una tienda? No sé cómo entrar, así que no creo, pero aquí hay... ¡Uh! Vale. Me parecía haber un simbolito en el mapa que podría indicar que quizás era una tienda, pero... A ver, ¿venden super técnicas? ¿Venden? ¡No! ¡Qué pena! ¿Tienen otro vendedor o...? Sí, a ver si este vende super técnicas. ¡No! ¡Maldita sea! Bueno, siempre podemos explorar. Tengo entendido que hay un chaval muy travieso en el claustro sagrado. Se hace pajillas, vale. Yo no entraría en el claustro sagrado ni aunque me pagaran. Las reglas son demasiado estrictas. No se puede comer caramelos, ni fideos, ni nada de nada. A mí se me iría a la olla. Ya no se puede comer nada. ¿Cómo no están muertos? Entonces, o sea, se puede aguantar más tiempo del que la gente cree sin comer, pero aún así morirías al final. Este verde es el alma de Japón, la bebida que engrandece el país. ¿De acuerdo? Me encanta este verde, qué sabor tengo amargo. A lo mejor podría empezar a venderlo en mi pueblo. Yo no soy muy de bebidas en general, o sea, yo bebo agua. A mí lo que más me gusta beber es agua. Vale, igual... Joder, macho. El hitbox siempre se me olvida. Que venía el balón bazar. Como últimamente no había muchas cosas en los mapas, se me olvidaba lo malo que es el hitbox de estos juegos. El balón bazar de Tokio. Nos gustan los mirones. Pero nos gustan los menores, así que no entres y no vas a comprar nada. Vale. Es decir, yo no sé dónde está la puerta. Venga, tiene que ser aquí. Si en algún sitio de aquí van a vender, tiene que ser aquí. Hoy en día las chicas no pueden depender solo de esos aspectos, ¿sabes? Lo diría el parterón, chicos, hacer algún deporte. Pensaba que iba a decir, tienen que estudiar. Pero no, era eso. Eso de ahí no es un vendedor, es una planta de bambú. Era el chiste que iba a hacer. Era el chico que dijo, eso no es un vendedor. Y iba a decir, es un tronco. Este hombre está sordo como una tapia. Y ciego, ¿no? Joder, macho. No hagáis esto si no se puede pasar. Le digo que quiero devolver esto. ¿Será posible? La juventud hoy en día no escucha nunca. Hay más tonta que abundio. Así reza el epitafio en tu sepulcro. Muerto por pringao. Vale. Por lo visto han llegado unos extraterrestres y se están liando a una bien gorda. Madre mía, qué desastre. Bienvenidos al balón del bazar de Tokio. Vale. Botas. No son lo que necesito, pero... Algunos les subiría esto. Pero claro, no es lo que yo necesito ahora mismo. Estas son bastante caras. Uf. ¿Qué hacen? Pues el poder de las estrellas. Este es el cazado estelar que aumenta la velocidad. ¿No? Sí, la rapidez. Vale. Esta aumenta lo mismo. Las botas blancas. Guantes frescos. Hace lo mismo que ya tengo. Guantes norteños. Aumentarían uno. Micro guantes. Los guantes del Tormenta de Géminis esconden un poder estelar. Vale. La pulsera amistad aumenta el control. Que no sé si necesito control. Desde luego esta aumentaría en uno la defensa de Mark. Así que voy a llevar... ¿Cuáles serán más bonitos? Como no los puedo ver. Voy a llevar los guantes norteños. Venga. ¿Por qué no? 620. Es un poquito caro, pero puedo permitírmelo. Sí. A Mark. Nos quedamos sin ver cómo son. En fin. ¿No venden super técnicas? ¿En serio? Es una putada si no venden super técnicas. Porque había un sitio donde vendían... Fuimos a dos sitios y los dos vendían, ¿verdad? Vale. Espera. Igual hay otro local más por ahí donde sí. ¿Qué hay aquí? Un ambiente especial para mejorar el control. Ah. Yo necesitaría mejorarle el control. 25. 38. 24. 41. 29. No sé muy bien. 28. Tengo muy poco control. Igual es... Igual es lo que hacía... Que... Que no se te escape el balón después de hacerle una segada a alguien. O que puedas regatear a alguien o algo así. ¿No? ¿O qué? 26. Bueno, tampoco me voy a parar aquí a esto. No... No creo que tenga mucho sentido hacerlos a todos especialistas en todo. Pero sí, necesito... Necesito... Regates, ¿eh? Necesito... Eso. Has conseguido agua isotónica. Ya lo he llegado a ser una queisayo y he empezado como aprendiz. ¡Ja, ja! No se me suelte mi imagen para conseguirlo con misaki. Vale. Estoy muy intrigado por la inexistencia de... ¡Ajá! Igual aquí. ¡Uy! ¡Oye! ¡Mira por donde andas, papanatas! Dice alguien. ¿Qué está pasando aquí? Tiene pinta de ser una pelea callejera. Estas cosas pasan hasta en todas las ciudades. Será mejor que nos quitemos de en medio. ¿Cómo puedes decir algo así? Si alguien está en apuros, deberíamos ir a ayudarle. ¡CANZOPBALL! ¡YAHU! ¿Tú crees? Yo creo que no deberíamos inmiscuirnos. Pero si insistes... ¡Hala! Ya lo están rajando. Lo sabía. ¡Ja, ja, ja! Oh, mira, cofres. ¡Qué bien! ¿Se puede saber de qué vas? ¿Qué es eso de ir por ahí empujando a la peña? ¿Qué pasa? ¿No piensas pedir perdón o qué? Da gracia es que no es Shihisoka. Ah, este es el niño de la intro. Digo, del autor del capítulo anterior. Oye, ¿tú qué miras? Vaya, hombre. Encima con chulería. El niño es el que lleva el trajecito amarillo este porque parece mucho más grande aquí. ¡Eh, déjate en paz! ¡Sois dos contra uno! Esto no tiene nada que ver contigo. Pringao, vuélvete a casa con mamá. Pero tú te has visto. ¿A quién pretendes asustar con semejante careto? No, Shao, no te metas. Yo sí, tú no. ¿Qué? Venga, aquí démelo a la cara si te atreves. Nos vamos a divertir un rato. Este nos va a servir de calentamiento. No te preocupes. Me estoy parando las nalgas. Venga. Todo se soluciona con fútbol. Lo sabía. Y tú voy a expusilarme. ¡Sos vamos a machacar! ¡Nos la vais a machacar! Venga, mete el primer gol. Hacemos... Tal... ¡Uy! Rápido me la he quitado, la verdad. Esto es de historia, así que no me importa usar esto para acabar rápido. Sobre todo porque hace mucho que no guardo, no me quiero arriesgar. Fantástico. Venga. Me da un poco igual, como decía. Remate combinado. Tengo que mirar eso de si puedo hacer el remate triple este del rayo con... Con Frost. Estaría muy bien. Vale. Igual era eso de lo que me olvidaba antes. Fantástico. ¡Has ganado! Motero y barrita, nada importante. Oh, arco iris iluminado. Acabo de aprender. ¿Qué podrá ser eso? Igual es lo que estaba buscando yo. ¡Ah! ¡Nos las pagaréis! Oye, ¿estás bien? ¿Qué han hecho daño? ¿Quién os ha dado permiso para meter las narices? Vaya voz. ¿Qué? ¿Qué por qué os habéis metido en medio? Habría podido encargarme de ese par de payasos yo solo. Vale. Vale. Bueno, hombre, de nada, ¿eh? Me no has agradecido el pigmeo ese. No era tan pigmeo en el sprite de fuera. Anda, ¿qué habéis ido a ayudar a uno? ¿Por qué aquí todo el mundo lo conoce? Tiene fama de conflictivo. Me sorprende que todavía no lo hayan echado del claustro sagrado. ¿Cómo? ¿Ese chaval es alumno del claustro sagrado? Claro, va tan reprimido que normal. No tengo cómo pueden admitir a semejante gamberro un sustituto cuyo elema es el control del cuerpo y la mente. Ya tenemos bastantes problemas con ese hombre extraño que aparece por la ciudad. Ya tenemos bastantes problemas con ese hombre extraño que aparece por la ciudad de vez en cuando y asusta a la gente. ¿Cómo para encima andar preocupándonos por las trastadas de un niñato caprichoso? Totalmente de acuerdo. ¡Es increíble, vamos! Bueno, Celia, no te alteres. A todo esto, señora, ¿podría decirnos cómo se llega al claustro sagrado? No, que chicos tan encantadores. Tenéis cosas que hacer en el claustro sagrado, ¿eh? Está al noreste del centro de la ciudad. Tendréis que adentrarnos en el bosque. Al final ha sido una suerte meternos en medio. Por lo menos ahora sabemos dónde está el instituto. ¡Marcha, Mark! Vale, algo es algo. Vamos a por los cofres. Ya puedes ir al instituto claustro sagrado. Vale. ¡Ves rápidamente al claustro sagrado! ¡Uh! Si no, ¿qué? ¡Ah! ¡Hitbox! ¿Por qué no puedo moverme? Venga. Sin embargo, por ahí sí. 60 puntos de amistad. Mira, es como si no hubiera huido sin querer de aquel otro. Barrita. Venga, voy a mirar eso entonces. Jugadores. Tori. ¿De verdad no puedo mirar sus técnicas desde aquí? En fin. Es que buscarlos aquí es un asco. Venga, arco iris iluminado. ¿Qué hace? Ah, es de tiro. Qué pena. Sigo necesitando uno de esos. Porque el bloqueo es para... Para... Quitarle un balón que traen. Yo quiero un regate para evitar que me lo quiten a mí. Necesito un regate para evitar que me lo quiten a mí. Tiro de lejos es el arco iris iluminado. Que calma a quien lo ve. Traza un arco iris en el campo. Este es solo un bello disparo que deja un rastro de luz. O sea, no entiendo... No entiendo qué diferencia tiene lo del tiro de lejos o no. ¿Un caniche? Tú sí que eres mendrugo. Es un beagle. Vale, yo no he dicho nada. No digas tonterías. Anda, hay que ser mendrugo para no saber que este chucho es un caniche. Ah, vale. Era por el otro. Estos chavales están locados. ¡Arúdame! ¡Arúdame! No. ¡Oh, qué chao chao tan mono! Nadie sabe lo que es. Mola. Igual es alguna referencia, algún foro o cosa o discusión entre fans del primer juego. Cuidado con ese agujero del suelo. Yo casi me caigo dentro. ¡Rayos! Seguro que esto es obra del pilluelo del claustro. ¿Qué hubiera pensado que un instituto con tanta reputación iba a admitir a un chico como ese? Vale. Nos queda este sitio por probar, que parece... No sé qué puede ser. Todo técnicas. Fantástico. Ah, me has encontrado. He venido a buscar cuadernos de super técnicas para mejorar mi juego. Lo que pasa es que los alumnos del claustro sagrado no podemos salir al exterior. No le cuentes a nadie que me has visto. ¿En serio? Pues el otro niño salió como quería. Bueno, claro. Si nadie puede salir nunca, nos habrán enterado de que es malo. Tiene sentido. ¡Ay, ya! ¡Guaja! Eh, perdón. He estado intentando hacer esta técnica. Ahora está como socialmente aceptado lo de que se puede entrenar parando camiones, ¿no? Para hacer técnicas y eso. Y ya puede usar las técnicas de este cuaderno para mingarme de Scottie por las bromas que me gastó. Así aprenderá. Vale. O sea, salen todos al final. Qué cuadernos tan buenos, ¿eh? Echa un vistazo por la tienda. A ver qué te llama la atención. Avísame cuando sea buen. Si es bueno, ¿vale? Así podría animarte. Uh, dolor, Mark. Voy a estudiarme este cuaderno de super técnicas para ser mejor que todos los jugadores del Raymond. Hijo de puta. Debemos partirle ya las rodillas. Antes de que sea tarde. Venga, vamos a aprender unos cuantos regates. Comprar. Cabecezo yo-yo. Bueno, que señala técnica de disparo. Cabecezo yo-yo. Disparo, disparo. Vale, iban por color, si no recuerdo mal. Ahí estamos. Técnica ofensiva confusión. Que es una técnica ofensiva. O sea, chispeante. Yo creo que esto es el regate, ¿no? Vale. Sí, porque este es defensivo. Vale. Entonces, la más cara es el... Ah, no. Esto es un tiro. ¡Eh! Tornado de fuego. Se puede aprender aquí. ¡Qué locura! Esa es la que hacía el otro. Un rodante, espejismo del balón. Vale. Vamos a comprar una de estas. Así. Vamos a comprar una de estas. Una de estas. Una vez. Estas. ¡Hostia! ¡Hostia puta! Estaba comprando cosas mucho más caras de lo que pensaba. Vale. Fail. No pasa nada. Vamos a enseñarlas ahora. Vale. Estamos a cero, chicos. Estamos a cero. Lo siento. Super técnicas. Estaba mucho... Antes no eran tan caras. Estaba flipándome yo solo. Vale. Aprender. A ver. Ella es de tipo volador. Así que... Zigzag chispeante. Chispeante. Podría estar bien. Se busca al rival con una descarga que recorre... Bla, bla, bla. Vale. Sí. Estamos. ¿Alguien más que necesita aprender algo de esto? Seguramente. A ver. Tú tienes ya, ¿verdad? Regate, regate. Pero no tiene nada... Ah, sí. Bloqueo. Doppelganda. Vale. Este tío no tiene nada de nada. Yo soy un delantero. Debería enseñarle algo. Así que... Aprender. Tiro. Ataque cóndor. Mira, es de su tipo, además. Sí. Fantástico. Aprender. Como regate. Vamos a enseñarle... Buh, 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 buh. Corte flamígero. ¿Por qué? ¿Por qué no? Y, 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 y... Nunca hago nada con él. Pero claro, si no tiene nada, normal que nunca haga nada con él. Vamos a ponerle... Sigo teniendo esto de atajo aquí. ¿Debería ponerle un regate? Si están tan delante, debería ponerles un regate siempre. Venga. Oh. Vale, el tío solo tenía dos ranuras para aprender mierda. Vaya mierda el jugador. Igual cuando... Vale, estos serán las que aprenda él. Esperemos que alguna de ellas sea... Ah, mira, pero ya tiene un regate. Ya tiene un regate. Vale. Tiro el regate realmente teniendo en cuenta que está delante del todo. No lo necesita más. Vale. Es que estaba pensando también. Si vuelve Axel o algo, el tío se irá. Así que... Tenía que elegir un poco con cuidado. Vale. Regate y bloqueo. Este tío tiene tiro y regate, que también es lo que quería. Vale. Ahora todo el mundo tiene básicamente lo que necesitamos. Así que... Tiro y regate. Le falta un bloqueo. Vamos a ver si le puedo enseñar un bloqueo. ¿Qué coño? Ah, vale. Aprender. O sea que solo lo vas a ver como este, entiendo. ¿Super peonza o embestida? Es básicamente lo mismo. En vestida suena más... Bruto. Como este tío. Y cuando está en el otro modo... Es que en el otro modo... No tengo que vaya a hacer nada con él. Ah, vale. Las aprende igual. Las aprende igual. Menos mal. De acuerdo. Ahora creo que los tengo mucho mejor preparados que antes. ¿Dónde va a parar? Estaba harto de tener ese problema siempre. Venga. Aún así seguro que la mitad les falta lo que realmente necesitan. Pero por lo menos he mejorado un pelín. Este ya lo habíamos visto. No me acuerdo. Control. Sí. Pero ya no puedo porque gasté todos los puntos. ¿A dónde quieres ir? ¿Al mapa? Porque tenemos que pasar por un bosque o algo. Ahí está. Claustro sagrado. Pensaba que iba a tener que pasar de verdad por un bosque. Pero parece que no. ¿Cómo vamos de puntos y eso? Estamos tocados. Pero no mucho tampoco. No debería gastar aquí. Además, ni siquiera tengo puntos. Ah, sí. Sí que tengo puntos. Vale. Pensaba que tenía cero ahora. Mi hermano mayor siempre ha querido entrar en el mundo del claustro sagrado. Todos los días se cuela para verles entrenar. Bienvenido seas, peregrino. Al final de estas escaleras se halla el instituto claustro sagrado. Entiendo. Por aquí me piro, ¿no? Vale. Era solo para comprobarlo. Venga. ¡Wow! Que no lo veía. ¿Has conseguido barrita energética? Venga. A ver qué nos cuentan por aquí. Claustro sagrado. Tiene unos gongs ahí. No, ellos están entrenados. La mayoría de ellos aguantan esos giros. O algo. Aquí está el instituto claustro sagrado. ¡Ah, pues sí que están concentrados! Timmy tenía razón. Probablemente habrían ganado el fútbol frontier. ¿Por estar muy concentrados? Yo creo que sí. Joder, macho. Odio esta tía. Perdón, ¿podemos hablar un momento? ¡Ah, ya, ya, ya! Creo que no nos oyen. Déjenme probar a mí. Probaré esta técnica que me enseñó un niño llamado Tilo. ¡Hola! ¡Perdón! ¡Hola! Pues nada, si la técnica de Tilo no funciona es que estamos perdidos. ¡Hola! Oh, perdón, he abierto los ojos. ¡Me oye alguien! ¡Sí que nos ha cerrado el cabrón! ¡Ay, ya, ay, ya! Nada. No parecen muy preocupados por el ataque, la verdad. Igual no nos han avisado. Tenemos que dar con alguien que esté dispuesto a escucharnos. Sí, yo digo que nos tomamos una vuelta por aquí. De acuerdo. ¿O este es el niño de antes o...? Los trapos de limpiar ya están guardados. Ahora toca recoger por la zona del campo. ¿Por qué siempre me pringarán a mí? ¡Hable, dice el capullo! Esa voz no pega nada para un bicho pequeñajo. Esa debe de ser la entrada. Ese no lo venga ahora mismo. Será mejor que entremos. ¿Marc, te encuentras bien? ¡Aú! ¿Qué demonios? ¿Quién nos habrá puesto esta trampa? Joder. Vale. Te odio. No te voy a llevar en mi equipo. Me caes mal. ¡Pues eres el chico de antes! ¿Has hecho tú esto? Eres un pedazo de mierda, cabrón. ¡Scotti! Va, y dale. Sí, capitán. ¿Qué ocurre? ¿Hay algún problema? No me lo puedo creer. ¿Será falso? Pasó de demonio angelito un abrir cerrar de ojos. ¡Scotti! ¿Cómo te atreves a tratar a estos visitantes de esta manera? ¿Estáis bien? ¡No! Eh, a mí no me mires. Es culpa suya. ¿Quién les manda a caerse en el hoyo? ¡Scotti! ¡Hijo de puta! Por favor, os robo que aceptéis mis disculpas. Es culpa mía por no controlar a mis jugadores. Soy Crankic, el capitán del equipo de fútbol del claustro sagrado. ¿El capitán del equipo de fútbol? No me digas que ese muchacho juega al fútbol. ¡Entonces lo quiero! No es más que un suplente. Su nombre es Scotti Bunyan. Pero todos los llamamos Scotti... Ah, Scott Bunyan. Es un chaval muy problemático. Sin ir más lejos, a mi hermano y a mí acaba de caerse en los encima un cubo de pintura. ¿Cierto, hermano mayor? Por supuesto. ¿Alguien pensaba que esta era nuestra cara normal? Cierto, hermano menor. Todavía duele, de hecho. No se va ni frotando. Huele. ¿Un cubo de pintura? Bueno, ¿en qué puedo ayudaros? Somos el equipo de fútbol del Instituto Raymond. Ah, sí, el Raymond. Sois los ganadores del fútbol frontier, ¿no? Bueno, decidme. ¿Qué os trae por aquí? Tampoco es que se alegren mucho de albernos con la bienvenida que nos organizaron en el alpino. Ha llegado a nuestros oídos que la Academia Helios planea atacar aquí próximamente. No os habían informado de esto. Nos sorprendería que no os hubiesen dicho nada. Atacar, ah, sí, aquello que nos comentaron. Entonces lo sabíais. Viajamos por todo el país con el fin de reunir a los mejores jugadores y vencer a la Academia Helios. Queremos ayudaros mañana cuando os enfrentéis al Epsilon. Ya veo, bien interesante. Bien, ¿os acaso qué os parece si...? Pues ya no tenemos intención de jugar contra el Epsilon. ¿Qué? ¿No pensáis jugar contra ellos? La verdad es que no. Para nosotros el fútbol es una manera de ejercitar el cuerpo y el alma. No jugamos para demostrar nuestra superioridad sobre otros equipos. Les explicaremos que no estamos dispuestos a enfrentarnos a ellos y nos retiraremos del partido. Pues dile adiós al sitio. ¿Qué retiraréis? ¿Sabes lo que estás diciendo? Nosotros ya hemos intentado hablar con ellos, pero no funciona. ¿Piensas así porque te dejas llevar por el odio que hay en tu corazón? ¿Odio? Si consigues purgar tu mente de pensamientos egoístas, eres capaz de comunicar cualquier cosa. ¡Ahí ya! ¿Veis? Le he pegado a esta perra. ¡Ahí ya! ¡Ahí ya! ¡Ahí ya! ¡Ahí ya! ¡Ahí ya! ¡Ahí ya! ¡Qué gente más rara! Por lo que me disculpéis, ya es hora del entrenamiento. Espera. Acabas de decir que el fútbol sirve para ejercitar cuerpo y alma. Exacto, ese es precisamente el lema del claustro sagrado. En ese caso, ¿no crees que jugar contra los ganadores del fútbol frontier sería una buena manera de entrenaros? No estoy hablando de jugar un partido, sino de, no sé, una prueba de destreza. ¿Qué te parece? Oye, pues no suena mal del todo. ¡Guau! Filosofía cutre, fácil de manipular. Está bien, acepto vuestra oferta. La Academia Helios planea atacar mañana. No hay tiempo para pruebas de destreza. No es la única forma de que nos ayuden. Si les demostramos de que somos capaces, tal vez decían unirse a nosotros y luchar contra la Academia Helios. Sean tiene razón. Si no podemos convencerlos con palabras, se lo demostraremos con violencia. Vale, el entrenador no tenía un plan, ¿cómo no? Hombre, por una vez tenía un plan. Así que, para la primera vez que por fin te hice algo con sentido, tenemos que preparar el campo. La Academia Helios también tiene súper tecnología y se abre y sale en un bus. ¡Ahí ya, ahí ya! ¿Es su forma de comunicarse? De modo que es un equipo de fútbol. ¡Scotty, no intentes esconderte! ¡Ve ahora mismo al campo y arriba el hombro! O sea, que ellos ya sabían que no era un angelito. Pensaba que iban a ir por ahí por lo que dijeron antes, pero no. Venga, prepárate para desafiar al claustro sagrado. Creo que estamos bien de puntos y de leches. Sí. Así que vamos a guardar. No vaya a ser. Y a por ellos. Que no se diga. Venga. ¡Uh! Aquí hay un súper entrenamiento de estos. Debería probarlo primero, quizás. A ver de qué es. Si es de defensa, igual me conviene dárselo a Mark o algo así. Mejora el aguante. No sé para qué sirve el aguante. Tengo que mirar en una guía o algo para qué sirve cada cosa. Porque no tengo ni idea y el juego no me lo explica. Igual ven y tienen las instrucciones, pero no las he leído. Venga, a por él. ¿Estáis preparado psíquica y espiritualmente? Que sí. Es el caso que comience la prueba de destreza. Venga, vamos a por él. A por él, Dios. No me refiero al Dios del Sol, sino a ellos, pero mal dicho. Instituto Claustro Sagrado. Raimon, es un honor jugar contra vosotros. El Claustro Sagrado os da la bienvenida. ¡Ahí ya! Tiene fama de ser el mejor equipo, a pesar de no haber jugado nunca en el fútbol frontier. Vamos a ver si ese no le es a fama. ¡Venga, adelante, Raimon! ¡Arriba, puta, la victoria es tuya! ¡Vale! Claustro Sagrado. Inazuma Eleven es gay. Inazuma, y te hará maricón. Vale. Continuar. ¡Uh, tengo muchos de viento! ¡Tengo muchos de viento! ¡Me cao en la puta! Tengo a Jude, Frost, Tori, Erin y Nathan. Tengo cinco de viento, colega. Cuatro de... Cuatro de bosque, dos de tierra, ninguno de fuego. ¡Wow! Aquí he tomado malas decisiones en algún momento. Y en su momento han sido todas. Da igual. Continuar. Tampoco es tan importante. Suelo intentar meter con todos, así que... Continuar. Vamos allá y empecemos. Venga, vamos allá. Voy a empezar a lo grande. Y a ver si metemos un... ¿Veis? Hay dos cruces azules. No sé qué significan. No tengo ni idea de qué significan. Bueno, sé que bosque es fuerte contra... Contra viento, que era lo que tenía el otro tío. Pero ya sabéis. Vale. Creo que estoy malgastando puntos, pero mientras os meto un gol, todo irá bien. Venga, una más. Ajá. Bueno, que ya estamos ahí. ¡Zasca! Tornado oscuro. ¡Oh! El entrenador es el portero. ¿No es injusto que sea un adulto el portero o qué? En fin. ¡Lanzallamas! ¿Podrá parar? ¡No! Toda la cara... Eso era sangre, no era fuego. Era sangre. Para que quede claro. ¡No! ¡Por favor, Jude! Todavía me duele de lo de Kevin. ¡Venga! Continuemos. Ahí está, las cruces. ¿Qué significan? No significa que fallas, pero tampoco significa que aciertas. Y a veces son... A veces son... Rojas, otras... ¿Será que el color depende del tipo de técnica y que el número de cruces es como de probable que funcione? No tengo ni idea, de verdad. Lo quiero al partido. Ahora son conscientes del verdadero poder que albergo es mi interior. No sé. ¡Se hagan explicación para esto! No he entrenado lo suficiente. Sí. Sí, básicamente. Vale. Continuemos. Vamos por ellos. ¡Tan, tan! ¡Wow! Son buenos. Odio cuando ni siquiera puedo intentar las cegadas siquiera. Para el solitario, decía. ¡Aww! ¡Fuck you! En fin. Si el problema fue del tío. Él intentó hacer una técnica y falló. ¿Lo visteis? No fue culpa mía. Cabrones. Venga. Vamos a asegurarnos de que se la quitamos. Ahí está. ¡Tasca! Mándala para arriba. Quítasela. Esto es más fácil que... ¡Hostia! En serio, hay algunos a los que no hay forma de quitarles el puto balón, ¿eh? No sé por qué. Ahora sí. Venga. Vamos a ver si puede intentar... ¡No, no, no! ¿Qué coño ha pasado ahí? ¡No! ¡No se la pasé! ¡Yo no se la pasé! ¿Qué pasó ahí? No tengo ni idea de qué pasó ahí. Yo le voy a tirar a portería. No tengo ni idea de qué coño pasó ahí. ¡Qué rabia! Estaba a punto de tirar a portería y seguro que entraba, además. ¡Jo! ¡Qué mierda! O sea, yo no se la pasé a Jude. Yo intenté marcar... ¡Joder! Yo intenté marcar con Tori. En fin. Con un gol ya llega, pero te dan más cosas cuando marcas más. Y eso me gusta. Venga. Quítasela. Y ahora... Vamos a intentar marcar. Marcelina. Sabía que no tenía puntos, pero me equivoqué de botón. ¡Tasca! Uh, la va a parar, ¿eh? Bueno. Se le acabaron los puntos. Así que ya no va a parar nada más. Eso no es bueno para el balón. No ha estado mal, nada mal. Pero habéis llegado al límite de vuestras fuerzas. Es cierto. Ha llegado al límite. Me imagino que sabes hacerlo mejor. Sí, pero no le quedaban puntos ya. Vale. ¿Por qué estáis todos abajo, tío? ¿Sois mala gente? ¡Joder! Están cada vez más abajo. Pero sube... Vale. Le he dado como cinco veces a Tori para que se moviera. Y no he conseguido ni una sola vez hacer que se moviera. En fin. Voy a hacer la mano porque no sé qué puede hacer ahora el tío. Ah, era un remate. Bueno, da igual. ¡Zasca! Venga. Cuando se mueve la cámara, a veces intentas darle al personaje para que se mueva, pero es totalmente imposible darle. O sea, le das, pero es como que no lo recibe. ¡He jugado! Forma un buen equipo, ¿cierto, hermano menor? ¡Oh, menor de traillazo! ¡Joder, Mark! ¿Solo te dieron esa frase en todo el juego? Porque empiezo a pensar que sí. ¡No se la devuelve! ¿Sabéis que una vez me metieron en propia haciendo esa mierda? No es coña. Una vez en el primer juego, creo que no estaba grabando, pero me metieron en propia al hacer esa mierda de devolver el balón al que lo acababa de lanzar. De portería se lo pasé y al devolverlo a portería hicieron eso. Estamos en el minuto 28. Se nos va a acabar ya el tiempo. ¡Qué pena! No me va a dar tiempo a llegar a la portería. Aunque esto no hubiese acabado así, igual ni siquiera llegaba a la portería. En fin. Fue una pena que se me fuera a la mierda ese... ¡Joder, macho! Fue una pena que se me fuera a la mierda ese tiro de antes porque casi seguro que habría entrado. Vale, fin de la primera parte. En fin. ¡Ja! ¿Habéis visto cómo juego? Y ahora la segunda parte también voy a salir a por todas. No has dicho nada. Creo que ni siquiera te lo hemos pasado. ¡Ah, ya! ¡Solo al final se sabrá que es lo que te canta más fuerte! De acuerdo. Pero ahora que habla de eso, creo que sería bueno cambiarlos de posición. Vamos ya. Menú. Si ahora él lo ponemos... El aquí... No, esto está... Ahí estamos. Tal. Porque Shadow ya ha gastado todos sus puntos. Estará mejor. Ok. Empezar. Ok. Quítasela. ¡Vosotros podéis, chicos! ¡Ah! ¡La lanzó fuera! ¡Solo para que no se la quite el muy cabrón! ¡Venga! También así. ¿Me la han quitado? ¡No! ¡Venga, se la pasó él! ¡Y tira! ¡No! ¡Qué coño! A veces no sé qué pasa en este juego. De verdad que a veces no entiendo lo que ocurre. ¡Venga! Seguimos ganando, pero es que no quiero ganar solo por dos. He ganado partidos por siete. Me da rabia ahora. Ganar partidos por uno y por dos mientras me estáis viendo. Me da rabia. ¡Venga! Pasa del... ¡Joder! ¡Eres un mierder, colega! Tienes que entrenar. Falta. ¡Venga! ¡Venga! Y ahora a lo mejor le dan una oportunidad de compensar lo de antes. No, va a ser que no porque no me van a quedar juntos. Bueno, ahora el tío ya no puede... Nah, pero no tiene suficiente tiro. A ver lo que hago. Voy a intentarlo, a ver qué pasa. No tiene, ¿verdad? No. A ver qué ocurre. ¡Zasca! ¡Joder, macho! ¿Qué es cuando hacen eso? ¡Ciégalos! ¡Acaba con ellos, Eric! ¡Mátalos! ¡Que sufran! Vale. ¿Eric tiene para...? ¡Uh! ¿Eric tiene un tiro? Sí, un tiro giratorio. El tío ya no se puede defender, así que venga. Es la primera vez que he tirado portería con Eric. ¡Hostia puta! ¿Qué cojones es eso? Eric, eso es mucho más ineficiente que cualquier otro tiro que pudieras hacer. ¿Qué cojones? ¡Eric era con técnica contra alguien sin técnica! ¿Qué coño ha pasado? ¿Cómo qué? ¿Qué coño pasó ahí? En este partido no estoy entendiendo nada. Es como que el juego está haciendo cosas por su cuenta, sin que yo no le diga nada. ¡Eh! Él todavía tenía todos sus puntos, ¿verdad? Estoy tan acostumbrado a que es el primero que los pierde todos, que no... Venga. Vamos para arriba. Y... Se fue la cámara para abajo y casi me hace no marcar, por cierto, ¿eh? Me habría jodido bastante eso. ¡Oh, claro! Ahora tengo... Ahora tengo el tema del tiro guay ver en este. Por eso me aparecía el por uno de la página esa. Debería haber... Debería haber mirado, porque igual podría haberlo hecho y haber sido guay. Pero bueno. Así gasto menos puntos, que seguro que se gasta más. Y tampoco es que este tío se pueda defender. Venga. ¡No, Shadow! No te vengues... No, no era Shadow, era el otro. ¡No tienes frío! Vale. ¿Habéis visto eso? ¡Vaya pepinazo! Y además estaba frío. Pero la explicación, no ha entrado suficiente. Efectivamente. Venga. No son tan buenos. Es que el juego está haciendo cosas raras de pronto. En serio. Están ocurriendo cosas más raras que nunca. Vale. Y ya lo sé. Al darle esa dirección, a veces se me va el personaje. Y no hace lo que tiene que hacer. Pero, es que si les dejo correr solos, aparte de que a veces no van a por él, porque yo lo he visto a veces que lo he dejado sin darle a nada y... Hostia, regreso al futuro. Lo he visto a veces que lo he dejado sin darle a nada y tal. Y lo que hacen es... Quedarse quietos o se van hacia otro lado o algo así. ¡Son más lentos! ¡Uh, cañón dragón! O sea, son más rápidos cuando tú les mandas ir. Así que merece la pena totalmente. Vale. Debería ser fuerte yo, porque eso parecía de fuego y yo soy de tierra. Así que, a ver. ¡No! Me han metido gol. No pasa nada. Yo los metí dos. Gol. Creo que es el primer gol que me meten en... Tienes que entrenar más. Creo que es el primer gol que me meten sin ser injusto, ¿sabéis? En plan que era imposible pararlo de ninguna manera. Tendría que haber usado la mano mágica, pero... Y si primero es la marca, no sé qué, para marcar goles. Porras, el próximo lo pararé. No habrá próximo. Estamos en 25 minutos. No les da tiempo ya. Venga. Ahí está. Joder. Igual sí que son buenos, ¿eh? Porque me paran todos los pases. Estamos... Vale, esto no es bueno. A Mark no le queda como para hacer otro. Como si ganas siempre van a empatar al final con la coña. Tengo que... Tengo que ganar tiempo. Tengo que ganar tiempo. Vamos allá. Ya. Ya. Mierda. Pues como me haga lo de antes... No, pero ya no puede, ¿no? Porque fue una técnica que le gasto básicamente todos los puntos, si no recuerdo mal. Vale. Es imposible que me metan esta. No son del Alios, así que... Eso. Pero he de reconocerlo. Si hubiera tenido más fuerza, me habría podido empatar aquí y le habría cagado porque ya no da tiempo a nada. Me he jugado. Forma buen equipo. Si tú es malo, me he... Menor. Menor de trellazo. Joder, Mark. Macho. En serio. Que los demás solo tengan una frase, ¿vale? Pero tú eres el prota. Deberías tener varias. Victoria. ¡Hemos ganado! Toma ya. Pero la verdad es que ha sido la más ajustada de todo el juego. ¡Qué humillación! Venga. Me hemos metido dos. Sí, os han metido dos. Sí, es la primera vez que me meten un gol. Me ha dado rabia. Puntos por jugar bien. En cuatro por seis. Yo no entiendo nada, tío. De verdad. ¡He jugado fatal! Venga, continuemos. Pero sí, no aproveché como podría haber aprovechado puntos de Kevin y tal. Así que lo de cambiarnos de sitio no fue buena idea al final. Ha sido impresionante. Toda una exhibición de destreza. Desde luego, la reputación del Instituto Arrimo es más que merecida. ¿Y qué técnicas? Son impalables. Como una tormenta. Se vengan a estar sometidos a un entrenamiento de lo más intensivo. ¿Cierto, hermano Mayor? ¿Cierto, hermano Menol? Por favor, contadnos cómo habéis aprendido esas técnicas. Son increíbles. Se os acaban de inventar el... El acento ahora. Porque tengo voces limitadas. Y los acentos son una buen comodín para ello. Se me ha quedado con una excelente idea. Os ruego que os quedéis aquí un poco más. Y os permitáis aprender de vosotros. Hermanos. Eso se supone que es un niño también. Porque yo creo que es un adulto bastante mayor. ¡Ay, ya! Preparado un manquete para nuestros invit... Para nuestros invitados. Que se me da un ataque ahí. ¡Qué guay, un manquete! ¡Cómo volaste, Instituto! ¡Qué bien, Mark! Ahora quizá comenzamos el castor sagrado para que nos ayude a enfrentarnos a la Academia Helios. ¡Sí! Lo hemos oído todo y la respuesta es no. Yo a tu lugar no estaría tan seguro. Entrenan para no vomitar. Espero que disfrutéis del espectáculo que hemos preparado, queridos amigos. Vamos a comer en el campo de fútbol. ¡Ja! ¡Cómo mola! ¿Habéis visto qué precisión? Son como soldados desfilando. A ti me le habría encantado ver esto. Él es un fan de los soldados. Me he perdido algo. ¿Dónde está el manquete? Es que no puedes dejar de pensar con el estómago ni cinco minutos. Sí, cuando pienso con la polla... Vaya, tienes hambre, ¿eh? Por suerte tengo algo de manduka para ti. ¡Entre mis pantalones! Vale. ¡Honda, una bola de arroz! ¡Oh! Tenía... Tenía hojas de afeitar dentro. Vale. ¿Cómo explica la lengua? ¿Qué? ¿A qué mola mi receta de bolas de arroz súper mega picantes? Vamos, chaval. ¡Sé un hombre! Es mala gente. ¡Scotty! No ha corrido en su vida así el otro. ¡Se acabó! ¡Ya estoy harta de ese niñato! Celia. Por luego, que aceptéis mis disculpas por el comportamiento de Scotty. En fin, ¿de qué estábamos hablando? Queríais saber cómo hemos aprendido nuestras técnicas. Te revelaré nuestro secreto. Píllase un poco de vaselina, ¿eh? No, ahora le va a decir que fue combatiendo con más gente, ¿no? Utilizamos el cuaderno que... Oh, vale. ¡Qué legendario equipo Inezuma Eleven solía usar hace 40 años! ¡Fascinante! Pues, visto lo visto, nos encantaría entrenar también con ese cuaderno. ¿Sierto, hermano Mayol? ¡Sierto, hermano Menol! ¡Genial! En este caso, creo que podremos llegar a un trato. Ayudándonos a derrotar a la Academia de Liosos, dejaremos usarlo. Me temo que eso no va a ser posible. ¿Sierto, hermano Mayol? Siento, hermano Mayol. Ni el claustro sacladó y le echasamos totalmente a cualquier disputa de Galácter gratuito. No competimos, vale, pero no es gratuito. ¡Es para evitar la destrucción! Vaya, no hay quien los convenza. Lo siento, pero no os entiendo. ¿Por qué os miráis de esa manera a jugar contra otros equipos? Ya te lo he dicho. Para nosotros el fútbol no es una competición. Ya, pero es que si participárais en el fútbol frontier, podríais jugar contra un montón de equipos increíbles. No me digas que no os apetece ni un poquito. Jeje, vaya con el chavalín, dice alguien. El jefe del sitio. ¡Ey, ¿usted quién es, señor? ¡El entrenador, ha vuelto ya su retiro espiritual! ¿Este es vuestro entrenador? Pero si, no estaba durante el partido. El entrenador pasa un montón de tiempo en las montañas buscando iluminación. ¿Sierto, hermano Mayol? ¿Sierto, hermano Menol? Creo que la última vez que lo vimos por el instituto fuese cosa de seis meses. ¿Séis meses? ¡Eso es un montón de tiempo! ¿Cómo puede haber tenido abandonado el equipo tanto tiempo? No es como que vuestro entrenador ha ganado, la verdad. Mal que llamabas, ¿no? Ahora voy a hacerte yo a ti una pregunta. ¿Cómo es que te importa tanto el fútbol frontier? ¿Qué, por qué? Si tu verdadera pasión es el fútbol, ¿por qué no dedicarse simplemente a disfrutar jugando? ¿Por qué competir? Pero es que era mi gran sueño, el gran sueño de mi abuelo, llegar a la final del fútbol frontier. Pues ya lo has hecho realidad. ¿Qué más quieres? Cuando logres de dotar estos alienígenas, ¿qué otro leto te impondrás? Pues el que venga, yo qué sé, no soy un personaje tan complejo, no me venga con estas mierdas, abuelo. ¿Qué otro leto? Es evidente que tu pasión por el fútbol no tiene límite. Eres un muchacho puro de corazón. Si de verdad aspiras a mejorar, ¿por qué no exploras otras vías u otras opciones? Como las lesiones homosexuales. ¿Otras vías se refiere a algo que no sea fútbol? ¿Como las relaciones homosexuales con ancianos? No necesariamente. ¡Oh, wow! Este tío era decente. Dentro del fútbol hay muchas otras posibilidades. Por ejemplo, cambiar de posición. Podrías dejar de jugar como poltero. Pero tendría que correr y eso no me gusta. Me estás diciendo que después de todo este tiempo, dando vueltas... ¡Calla! Estoy hablando yo. Jugar en otra posición. A ver, deja que te enseñe una técnica especial. Te disparo. El cabezazo megatón. Ahí, te tocó un poco con el bastón. Muy bien. Has obtenido el cuaderno cabezazo megatón. Ajá. El cabezazo megatón. ¡Qué bien suena eso! ¡Qué clase de técnica es! Pegas a la bola con la cabeza. ¡Oh! ¡Tiene sentido! Es la técnica perfecta para alguien como tú. Con mucha experiencia como poltero. Mientras te veía jugar, tuve la cola sonada. De que serías la persona idónea para llegar a dominarla. A ver, a ver. Primero tengo que concentrar energía y luego con la cabeza... ¡Bum! No, ¿qué digo? ¡Bang! Esa es la explicación. Puedes quedarte aquí en el claustro sagrado. Mientras le das vueltas al tema. El rumbo consiste en despejar la mente. Si lo logra, asañarás la respuesta. ¿La respuesta? ¡No hay nadie con la mente más despejada que yo! ¡Vocía! ¡Cállate! Conseguiré girar sin vomitar. ¿Ma, qué te ocurre? Nada. Están todos diciendo que quieren quedarse un poquito más para poder echar un vistazo. ¿Por qué no aprovechas tú también y te das una vuelta por aquí? Tienes razón. No está de más que me dé una vuelta para conocer esto mejor. Da una vuelta. ¡Ja, ja, ja, ja! Ah, mal. Quería comentaros algo a tu equipo y a ti para que os lo penséis. Relaciones homosexuales con ancianos. Cuando tengáis tiempo, mirad otro extremo del campo. Estaréis esperando. ¡Ja, ja, ja! Pasar técnicas. ¿Se pueden aprender técnicas de otros jugadores? ¡Oh! Hablo con el entrenador del claustro sagrado. Mola, pero seguramente cueste algo también. Amistad o algo. Entonces, ¿se pasan o se duplican? No tengo ni idea. Pero mola. Venga, échale un vistazo al claustro sagrado en el siguiente episodio. ¡Chao!